Y el motociclista sale con bolsas que había robado. No era de compras. No era de compras, ni siquiera en efectivo tampoco. Está complicado manejar ya con bolsas, pero igual se fue. Fíjate, con lo robado, arriba de una moto, perseguido por un patrullero de la comisaría allí de San Isidro. Avenida del Libertador, por supuesto advierte que lo sigue la policía porque le han colocado la sirena. Él escapa, pasa varios semáforos en rojo, como en el video que veíamos antes de San Martín, en este caso en San Isidro, hasta que se va cerca de lo que sería el acceso hacia el otro lado, hacia el Libertador. Y lo que ven ustedes es el sector cercano a las vías. No puede esquivar el patrullero, se lo traga literalmente, le rompe el paragolpe de algunos focos, queda allí tendido en el suelo.